Bueno, entonces no te interrumpo más. No, 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 tranquila. Necesito descansar un poco. Y, ¿cómo estás? ¿Extrañas a Luan? Ay, para nada. Bueno, solo hablamos diez o quince veces al día. Me imagino. ¿Y él cómo se siente? ¿Cómo estás ya? Bien, está muy emocionado con el trabajo. Y eso es lo más importante para mí. Que sea feliz. Sí.